Pero en Estados Unidos hay un enorme consumo de drogas. Entonces si hay demanda, si hay consumo, entonces hay producción. Y en el medio queda Centroamérica, en el medio queda El Salvador, el mismo centroamericano. Entonces ese flujo de la droga violenta nuestra soberanía nacional, violenta la seguridad nacional, violenta nuestras fronteras, pero además pone en riesgo la seguridad de nuestra población. Por eso es un vital interés nacional derrotar al crimen organizado. Ahí hay un interés común, abordamos ese punto. Abordamos también la necesidad, que ahí también es otro interés común, la necesidad de que nuestro país avance, siga avanzando hacia la prosperidad, especialmente hacia la generación de empleo, hacia la multiplicación de los empleos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de avanzar a convertir a El Salvador en una nación de oportunidades, para que nuestra población pueda cumplir el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Ese es un elemento importante, porque si nuestro pueblo puede cumplir el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño, entonces ya no va a tener necesidad de emigrar. Si hay educación, si hay salud, si hay empleo, si hay seguridad. Ese es nuestro trabajo, esa es la lucha. Y en esas condiciones, es importante los lazos de cooperación que se puedan robustecer con Estados Unidos. Pero eso no significa que siempre la diáspora, la remesa, el envío de remesa a El Salvador, sigue siendo la fuente económica de ingresos del país más importante. Y también no solo eso, como con estas nuevas políticas migratorias, como ustedes como gobierno van a tratar el tema de los retornados, también en un dado momento que las cosas se pongan más difíciles en Estados Unidos, ¿cómo ustedes crean más fuentes de trabajo? Desde su ministerio sabemos que entre más conectadas estén los pueblos con carreteras y proyectos así, pues la economía va a flote. Bueno, ciertamente. La industria de la construcción, la obra pública, es uno de los multiplicadores del empleo. Por consiguiente, el MOP es uno de los multiplicadores de los ingresos para la familia, de asegurar el pan de la mesa a la familia. Hemos convertido al Fondo de Conservación Vial en un vivero de microempresas. Antes, las grandes empresas controlaban, concentraban todos los contratos. Los grandes contratos, los contratos multimillonarios, los medianos y los pequeños. Hoy en día, los contratos, por ejemplo, de chapeo de carreteras, que antes hasta eso concentraron las grandes empresas, hoy se ha convertido en un vivero de microempresas, principalmente de mujeres, en zonas pobres, en zonas deprimidas, en zonas, son mujeres en riesgo de violencia. Entonces, es un almacen, un vivero de pequeñas microempresas femeninas, a las cuales nosotros apoyamos. Este año, nosotros hemos generado más de 25 mil empleos, solo en el Ministerio de Obras Públicas. Y seguimos multiplicando la obra pública. Eso es permanente. Si Arena no bloqueara los proyectos del MOC, la multiplicación de los empleos sería mucho mayor. Voy a poner un ejemplo. Nosotros habíamos gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo una autopista de cuatro carriles. Fomilenio, luego que el MOC le entrega los diseños de la autopista del Aeropuerto Internacional Zacatecoluca, vamos a construir con Fomilenio esa autopista. Ahí se van a generar cientos de empleos. Pero necesitamos llevar esa autopista de cuatro carriles hasta el oriente, porque el oriente en el pasado fue una zona abandonada. El oriente en el pasado fue una zona olvidada. No más territorios olvidados. No más territorios abandonados. Por eso es que nosotros gestionamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo un financiamiento para llevar esa autopista, donde la va a dejar Fomilenio, es decir, en Zacatecoluca, hasta Ucultán, a empalmar con el bypass que yo entregué hace como siete años y medio. Sin embargo, después de dos años y medio, ARENA guillotinó, bloqueó esa fuente de empleos, porque eso iba a generar cientos de empleos en muchachos y muchachas en zonas de pobreza. Muchachas y muchachas, gente pobre y en riesgo de violencia. Pero lo más grave es que no bloquearon solo eso, sino que de la carretera de la Unión hacia Santa Rosa de Lima nosotros tenemos planificado una autopista logística para potenciar la Unión y potenciar el puerto. Es decir, es una autopista que iría paralela a la ruta militar, a empalmar con la ruta militar en Santa Rosa de Lima, y de ahí construir cerca de 26 kilómetros y un nodo logístico en el Amatillo con el aporte de Fomilenio. Todo un plan. El aporte de Fomilenio se mantiene, pero la cooperación del BID, eso fue bloqueado por ARENA y con ello se bloquean los empleos. Pero a pesar de todo eso, nosotros seguimos multiplicando los panes y los peces. Les pongo un ejemplo. Vamos a construir en estos próximos meses muelles pesqueros turísticos en las islas del Golfo de Monseca. Vamos a construir muelles pesqueros turísticos en la isla Zacatillos, en Mianguera, en Punta Chiquirín. Vamos a construir una carretera muy linda desde la Unión hasta Playitas. Vamos a terminar de construir en Musulután 50 kilómetros. Hemos entregado ya 36 kilómetros desde el Zamorano hasta la Bahía de Jigrisco. Hoy vamos a hacer un bypass en la antigua zona del Puente de Oro, propiamente en San Marcos, un bypass que vaya hasta el Zamorano. Con eso culminaríamos 50 kilómetros. Recientemente entregamos la carretera San Hilario, es decir, de la litoral hasta los estanques camaroneros. Ahí nosotros hemos entregado, por ejemplo, 382 hectáreas de estanque camaronero, el MOP, junto con la agricultura. De esa zona de Musulután sale el 52% de todo el camarón que consume la población salvadoreña. Es decir, la obra pública también está contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población. Señor Ministro, también cuando usted llega al Ministerio de Obras Públicas, antes como que era una verdadera piñata de lo que pasaba ahí, y muchos de esos casos se judicializaron, o qué pasó, no llegaron a juicio, o qué pasó con todos esos casos que habían antes en su cartera. Bueno, la verdad que cuando nosotros llegamos, el 82% de la obra pública estaba atrapada en una jungla de juicios, una jungla de litigios, gran parte de la obra paralizada, desfinanciada, con una gran cantidad de denuncias de corrupción, y habían recibido sentencias, condenas, por cerca de 45 millones de dólares. Los jueces condenaban a las anteriores autoridades por actos de corrupción, pero quien terminaba pagando esa millonada es la población, el pueblo. Por eso es que nosotros llegamos allí a iniciar un gran cambio, un cambio que tiene que profundizarse. Nosotros estamos cumpliendo ya ocho años, ocho años con cero denuncias de corrupción, ocho años con cero juicios. No ha estallado un juicio contra el MOP. Ocho años con cero condenas hacia el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, si en el pasado usted tenía que pagar 45 millones por todos los actos de corrupción en el MOP de Arena, van ocho años, donde el MOP no ha recibido ninguna condena. Y eso no cuesta. Yo siempre les digo a ellos, no cuesta ser honrado. Pero hay que entrar con las manos limpias. Un buen servidor público entra con las manos limpias y sale con las manos limpias de la administración pública y gobierna con las manos abiertas de cara a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros hemos hecho. De las denuncias que presentamos, se está por judicializar una. Es el escandaloso acto de corrupción del bulevar llamado Diego de Holguín, que no lo construyeron. El costo, por esos pedazos que dejaron abandonados, el costo que la población ha tenido que pagar, supera, es superior a los 73 millones de dólares. Hombre, mire, con esos 73 millones de dólares, yo hago tres bulevares de esos, y todavía me queda vendaje. Más de 73 millones de dólares. Esos son hechos que vienen del año 2004. Sin embargo, son delitos del 2004, estamos en el 2017, y apenas hoy en agosto, va a arrancar el juicio. Es decir, que en el pasado, en el pasado era así. A Juan Pueblo, al Roa Gallinas, el Roa Gallinas iba a Mariona, pero el Roa Millones iba al Hospital de la Mujer, o a Miami. Eso se terminó. La única manera de enderezar al país es combatiendo parejo al Roa Gallinas y al Roa Millones, por igual. Es más, yo pienso que el Roa Millones era más criminal, porque le robaban a los hospitales. Imagínense que el hospital de maternidad lo dejaron desfinanciado, se robaron el dinero. O el Hospital de la Unión. Nosotros, que no recibimos esos dineros, pues nosotros hemos entregado a esos hospitales. Entonces, el caso de Edwin es el único caso. Hay casos que siguen en la impunidad. Por ejemplo, El Salvador, como usted sabe, sufrió dos terremotos. En enero de 2013, no, el 13 de enero, perdón, 2001, y el 13 de febrero del mismo año. Dos terremotos. Millares y millares de familias, niños damnificados, viejecitos damnificados, todo. Taiwán, que es una nación bastante generosa, hizo un envío de cerca de 20 millones de dólares para auxiliar, para hacerle vivienda a esas familias que las habían perdido. Ni un centavo de la donación de Taiwán, ni un centavo llegó a los damnificados. Ni el dinero de los damnificados se les escapó. Los cheques enteros salieron del Banco Cuscatlán, un banco que era aremero, de San Salvador, al Banco Cuscatlán de Costa Rica, y del Banco Cuscatlán de Costa Rica, remesados esos cheques a las Bahamas. Es decir, dirigido hacia las guaridas fiscales, los llamados paraísos fiscales, y allí todos se pierden del saco roto de la corrupción. Hasta este momento no se ha recuperado un solo centavo. El gobierno de los Estados Unidos activó un reporte de operaciones sospechosas para perseguir eso. Pero luego eso se congeló. En El Salvador nunca se activó el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, es importante que se cumpla estrictamente la ley contra los lavadores, porque lavadores son los narcotraficantes, lavadores son los que extorsionan, también lavan dinero, los que secuestran lavan dinero, pero también aquellos que se robaban los fondos públicos, después de que se robaban esos millones, los llevaban a un banco o compraban inmuebles, eso se llama lavado. y si en El Salvador en esos casos no se activa la ley de lavado, se está rompiendo todos los días un instrumento fundamental para la seguridad, que es la ley de lavado. La impunidad ha roto la ley de lavado. Por eso, hay varios instrumentos importantes. La ley contra el lavado y hay otra herramienta clave, es la ley de extinción de dominio, que tiene que robustecerse. La ley de extinción de dominio está dirigida a incautarle los capitales al narcotráfico, a incautarle los capitales al crimen organizado, a incautarle los capitales a los lavadores, pero también a incautarle los capitales a aquellos sátrapas que se robaban los dineros públicos, sea quien desea. Entonces, eso hay que robustecerlo. Es la única manera que el país prospere hasta ahora. No se han recuperado muchos de los fondos que se llevaron. No se trata solo de meter presos a los delincuentes corruptos, se trata de recuperar esas fortunas para multiplicar las obras, la salud pública, la educación, las computadoras para los niños, los caminos para los cantones y caseríos. ¿Qué papel juega la sala de lo constitucional? A veces la vemos muy activa con sus recursos y se dice por ahí que pueda que esté incluso a favor del partido Arena con todas esas resoluciones porque como usted decía anteriormente ya no se habla nada del caso de Taiwán, el dinero de los hospitales, el caso Saka, o sea, no se dan respuestas en este momento. Yo personalmente creo que es una virtud de la democracia que haya independencia y separación de poderes. Separado el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Es una virtud de la democracia. Y también necesario que haya pesos y contrapesos entre los tres poderes. Que haya un control constitucional. eso también es una de las instituciones más importantes de la democracia. Y en el pasado, cuando estaban los gobiernos anteriores prácticamente, la Corte Suprema de Justicia era como la oficina jurídica del ejecutivo. Porque eran verticales, era un gobierno corporativo. El poder judicial como una oficina jurídica del ejecutivo. Eso terminó gracias a la lucha que nosotros dimos. Hoy hay separación de poderes. Eso es bueno. Y en esa separación de poderes todos tenemos que ir haciendo un aprendizaje. Y en ese aprendizaje es posible que cometamos errores. Pero hay que seguir avanzando. Lo que yo sí creo son dos cosas. Uno, los fallos de la justicia constitucional se deben acatar y se acatan. Eso es lo importante. Pero también es importante que no se que no se politice, no se partidarice la justicia. Porque si se partidariza la justicia entonces no es justicia. Pero ustedes en la ley de descripción de dominio se da esa controversia el partido arena pidiendo un tiempo el FMLN y todos sus diputados aprueban un tiempo diferente. Incluso sale el alcalde de San Salvador un poco en desacuerdo con las decisiones tomadas del partido el FMLN. Bueno, mire, sobre eso se ha dicho muchas cosas. Y hay gente que habla y no entiende, pero habla. Yo le explico. La Constitución de la República usted lo puede ver si no tiene una Constitución la puede consultar en Internet. El artículo 240 de la Constitución establece que los delitos cometidos contra la Hacienda Pública por los funcionarios del Estado prescriben, prescriben quiere decir vencen a los 10 años. Es decir que después de 10 años ya no se puede hacer persecución ni investigación ni nada de eso. Para mí ese artículo de la Constitución ese inciso es perverso porque nació para la impunidad. Nació para proteger a los corruptos. ¿Cuál es mi propuesta? Que los delitos contra la corrupción deben ser imprescriptibles. Los delitos de narcotráfico, los delitos de lavado, los delitos de secuestro, los delitos peculados, o sea, de enriquecimiento ilícito, de funcionarios y particulares, los delitos de fraude a la Hacienda Pública, al Estado, no deben prescribir. Eso quiere decir que deben ser perseguidos en cualquier tiempo bajo el principio de pronta y cumplida justicia. pero si dentro de 15 años le descubren a usted que usted robó dinero al pueblo, debe alcanzarle el brazo de la justicia. O todos en el suelo o todos en la cama. Es la única manera de enderezar el país. Justamente por eso este ministro ha planteado la necesidad de decretar la imprescriptibilidad de esos delitos pero no solo en la ley sino en la Constitución. porque si la Constitución establece las leyes tienen que ser obedientes.